En el norte de África acaba de reavivarse un conflicto armado que llevaba casi 30 años dormido pero siempre latente. Un conflicto que se menciona poco o nada en España o América Latina, a pesar de que muchos de sus protagonistas tienen como una de sus lenguas maternas el castellano. A finales de octubre milicias saharauis y partidarios del Frente Polisario bloquearon el paso a través de Gerguerat, utilizado por Marruecos. En respuesta, el Gobierno marroquí envió sus tropas a la región para reabrir el tráfico y el intercambio de disparos que siguió fue prácticamente inevitable. Frente Poliqué, los Saharacomo, Gerguedonde... No tengan vergüenza si no están familiarizados con el tema, porque lo más habitual es no estarlo. Por eso preparamos este vídeo y no solo para ustedes, sino sin falsas modestias también para nosotros mismos. ¡Ahí les va! Como la mayoría de conflictos africanos, para entender lo que sucede hoy en el Sáhara Occidental hay que remontarse a los tiempos de la colonización europea. Poblado originalmente por diferentes tribos del desierto, el Sáhara Occidental fue un territorio reclamado o controlado intermitentemente por España durante siglos. En la década de 1970, en los estertores del franquismo, el territorio deja de ser colonia española, pero, además de los saharauis, entran en la disputa Marruecos y Mauritania, que lo reclaman como propio y estalla un conflicto armado a tres bandas. El movimiento de liberación local, el Frente Polisario, proclama la creación de la República Árabe Saharaui Democrática en 1976. Tres años después, Mauritania abandona la contienda y cede al joven Estado los territorios que reclamaba como propios. La República Árabe Saharaui Democrática es reconocida por varios países e ingresa a la Unión Africana en los años posteriores. Sin embargo, Marruecos no cedió y el conflicto armado se alargó años, lo que dejó un saldo de miles de muertos y cientos de miles de desplazados, hasta la firma de un alto el fuego en 1991. La ONU estableció, entonces, que la manera de resolver el conflicto era mediante un referendo y, a que no adivinan qué pasó. ¡Exacto! ¡Absolutamente nada! Casi 30 años después, la consulta todavía no ha tenido lugar. Y, como en todo conflicto geopolítico, los intereses económicos y los cálculos políticos tienen mucho que ver en este eterno aplazamiento. Cuando la República Árabe Saharaui Democrática ingresó en la Unión Africana en 1982, dos años después, el Reino de Marruecos se retiró del organismo en señal de protesta. Pero, tras esa pataleta inicial, las autoridades marroquíes comenzaron a recuperar terreno a base de fuerza, alianzas y, sobre todo, desgaste. El territorio en disputa es, en gran parte, escértico y Marruecos sabe que el tiempo juega a su favor por su mayor fuerza económica, militar, diplomática y hasta demográfica. Mientras Marruecos supera los 36 millones de habitantes, la población saharaui estimada no llega al medio millón. Internacionalmente, Marruecos siempre ha buscado alinearse con las grandes potencias occidentales, en buena parte para ganar apoyos en este conflicto. Y con bastante éxito, logrando el soporte de naciones claves como Francia, antiguo colonizador de Marruecos junto con España durante décadas, o el desinterés de otros pesos pesados diplomáticos que rara vez se manifiestan al respecto. Tanto la Liga Árabe como la Unión Africana no tienen una posición común frente al conflicto, con unos países apoyando la postura marroquí y otros la saharaui. Decenas de países retiraron su apoyo a la causa saharaui a lo largo de los años debido a presiones, ofertas o prebendas ofrecidas desde Rabat. La Misión de Paz de la ONU en Sáhara Occidental es la única de las 16 misiones de paz de la ONU en todo el mundo que no evalúa la situación de derechos humanos en la zona en la que opera, a pesar de las denuncias de torturas, asesinatos y desapariciones. Para graficar la alineación internacional de Marruecos desde una perspectiva latinoamericana bastan dos datos curiosos. 1. Marruecos es el único país de toda África que reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. 2. Cuando Shanine Áñez se autoproclamó presidenta de Bolivia, entre sus primeras medidas diplomáticas estuvo cortar relaciones con la República Árabe Saharaui Democrática. Pero tal vez el mayor éxito de Marruecos haya sido lograr que su vecino europeo no haga lo que le corresponde como antigua potencia colonizadora, según el Comité Descolonizador de la ONU. Porque en 1975, España, más preocupada con su transición postfranquista, se lavó las manos con el Sáhara Occidental. Al contrario que otras naciones colonizadoras, no concedió la independencia con su correspondiente traspaso de poder, sino que se retiró del lugar con las manos en los bolsillos y silbando distraídamente, dejando a miles de ciudadanos saharabis con tarjeta de identidad española a su suerte frente a Marruecos y Mauritania. Ni la ONU ni la propia Audiencia Nacional Española, que determinaron en 1975 y 2014, respectivamente, que el Estado español no puede desentenderse del asunto, han logrado que los sucesivos gobiernos se hayan dado por enterados. Rabat ha sabido jugar sus cartas mediante acuerdos comerciales con Madrid, aparcando a su vez sus reclamos sobre los dos últimos enclaves españoles en África continental, Ceuta y Melilla, y, sobre todo, acudiendo al chantaje con los refugiados cuando lo cree necesario. Si me haces enojar con el Sáhara Occidental o cualquier otro tema, abro mis fronteras norte y te inundo de migrantes africanos. En su estrategia de desgaste, el reino alahuíta ha hecho todo lo posible por dilatar la celebración del referendo con todo tipo de excusas, mientras afianzaba su control territorial por la fuerza. Control que apuntaló a lo largo de estas décadas con la construcción de sucesivos muros hasta unificarlos en uno, de miles de kilómetros, financiado por Arabia Saudí y con asistencia técnica israelí. Sí, no solo Estados Unidos e Israel han construido largos muros ante la permisividad de la llamada Comunidad Internacional. Marruecos también lo hizo, sumando a la permisividad una casi absoluta pasividad mediática y diplomática. A día de hoy, de facto, Marruecos controla unos dos tercios del Sáhara Occidental, incluyendo la práctica totalidad de su costa. Más de mil kilómetros de costa del litoral marino repletos de caladeros de pesca que explota la Unión Europea gracias al acuerdo que alcanzó con el Reino Marroquí, a pesar de que un tribunal europeo dictó que las aguas del litoral saharaui debían quedar excluidas al no pertenecer a Marruecos. Además, en el aparentemente improductivo desierto del Sáhara Occidental, Marruecos saca jugosos dividendos de las abundantes minas de fosfato, con el que se elaboran fertilizantes. Es decir, las dos principales fuentes de riqueza del territorio saharaui no benefician en nada a sus habitantes, de los cuales decenas de miles viven en campos de refugiados en su propia tierra o en países vecinos. Pero ¿por qué entonces se reabre ahora un conflicto pausado durante 29 años y por qué lo hace en el Paso de Gerguerat? Por un lado, después de 40 años de un conflicto que no se resuelve, parte de la población saharaui es partidaria de tomar acciones llamativas que, sin recurrir a la violencia armada, devuelvan el foco noticioso a la zona. Y nada mejor que bloquear el Paso de Gerguerat, que simboliza a la perfección la manera en la que opera Marruecos. Aunque ese paso está en territorio controlado por el Frente Polisario, valiéndose de su superioridad militar, los marroquíes abrieron un hueco en su propio muro en el año 2000 para permitir el paso del comercio con Mauritania. Una brecha imprescindible para sus intereses, ya que es la única forma con la que Marruecos se comunica con el resto de África por vía terrestre, debido a que su frontera con Argelia permanece cerrada desde hace décadas por otro conflicto fronterizo. También, qué sorpresa, heredado de los tiempos coloniales. Años después de abrir ese hueco en el muro y como expresión de su impunidad, en 2017 Marruecos comenzó a asfaltarlo, ante la mirada impasible de la misión de paz de la ONU. Es decir, construyo un muro para que no me invadas, pero después lo abro para transitar por tu territorio. Una actitud que muchos saharauis sintieron como la enésima humillación y decidieron intentar ponerle freno cortando el paso de la vía. Y no es casual que Marruecos tardara más de dos semanas en responder al corte de ruta, a pesar de lo vital que le resulta transitarlo, e intentara hacerlo de la forma más discreta posible. Porque el mayor éxito marroquí respecto al conflicto del Sáhara Occidental radica precisamente en haber movido fichas para lograr sumirlo en el silencio y el olvido mundial. Mientras que el mayor desafío de los saharauis es encontrar la manera de volver a hacerlo visible. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.